El invicto mexicano Carlos Castro vino de menos a más para doblegar por knockout en la décima ronda al valiente y combativo colombiano Oscar Escandón en una pelea que tuvo dos caras con el sudamericano dominando en los primeros cinco asaltos hasta que el Azteca tomó el protagonismo y fue más contundente que su rival. El pleito fue parte de la cartelera de Manny Pacquiao vs Jordan y Sugaz en el Timo Vilarena de Las Vegas. Castro de mayor estatura y alcance aprovechó sus características físicas en los primeros compases para conectar a la larga distancia a Escandón quien rápidamente ripostó con un gancho al hígado y recintió al mexicano para enseguida asfixiarlo con un elevado volumen de golpeo al cuerpo y con menos de cinco segundos en el cronómetro conectó un volado de derecha al rostro de Castro que por poco lo manda a la lona. Escandón ganó confianza y siguió presionando en el segundo asalto manteniéndose en la corta y media distancia trabajando por momentos desde la guardia zurda y por dentro a la Azteca. Castro no era elusivo y se conformaba con soltar el yap para tratar de contener a su rival más no conseguía que el colombiano bajara las revoluciones. La presión que ejercía Escandón le permitió mantenerse en la corta distancia y obligó a Castro a bajarse recostado sobre las cuerdas. Los uppers del colombiano y golpes en forma de gancho minaron la humanidad del mexicano que si bien no se sentía cómodo también conectó duros puños en contragolpe aunque muy esporádicos. Castro y Escandón se metieron al fuego cruzado en la cuarta ronda haciendo el tipo de pelea que el colombiano estaba buscando siendo quien presionaba y proponía el ritmo de las acciones. Golpes fueron y vinieron de ambas partes pero Escandón fue más preciso mientras Castro buscaba ser más contundente. El quinto asalto fue el mejor de Castro cuando por primera vez impuso su distancia y conectó duros puños al rostro de Escandón. Yendo hacia atrás pero sin dejar de tirar Castro conectó reiterados ganchos a la zona hepática y se sintió cómodo ejecutando la recta de derecha como no lo había conseguido en los rounds anteriores. Apenas sonó la campana en el sexto Castro salió como cazador tras su presa urgido por acabar la contienda por la vía rápida. Escandón se fue a la lona después de un ataque de Castro pero los jueces consideraron que la caída fue producto de un resbalón y no del castigo al que estaba siendo sometido el colombiano. Aún así el mexicano fue mucho mejor que su rival pese que no logró finalizarlo. Los papeles se intercambiaron en los rounds finales y Castro estaba haciendo más daño con su golpeo a pesar de que Escandón era quien iba hacia el frente. El poder del mexicano le permitió retomar protagonismo y consecuentemente ponerse al frente en las tarjetas pero no conforme Castro evitó quedar en las manos de los jueces y en el décimo quemó toda la pólvora que le quedaba en sus puños enviando a la lona a Escandón con una serie de golpes que no encontraron respuesta. El colombiano se levantó pero el referee consideró que no tenía condiciones para continuar. Castro mejoró su récord a 27 victorias con 12 knockouts mientras que Escandón quedó con balance de 26 triunfos con 18 knockouts y 6 derrotas. Gracias por ver el video.